Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme pa' que quedes rendida Tienes estilo para llamar mi atención Me tiras dardos pa' en directo el corazón Y por más veces que trate Es imposible esquivarte Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme pa' que quedes rendida Me atacan, me matan Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Oh, 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 oh The girl is you, you got me stressing Thinking about sex and baby keep me company Dame de tu fan, apégame la nalga Aunque tú no seas por mí I got that night night, put a man right to sleep Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach I got a empanada mama that he love to eat Lo de la hecha aquí Tú eres mi tigre Muérdeme duro de este culo, nunca te olvides Tú tienes buena puntería Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme pa' que quedes rendida Me atacan, me matan Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si quiero parar Y me derriten tus manos Me drogan tus labios Tus bíceps me ponen a cien A ti nunca te dirijo Siempre llegas fijo Hasta mi puntaje Tú tienes buena puntería Sabes cómo duran Estos povos se quedan sin batería Me tiras tanto y no me contiene Pero me encanta si adentro lo tiene Me pongo perra pa' tía No quede tu mente Nunca va a salir hardy B Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme pa' que quedes rendida Me atacan, me matan Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Oh, 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 oh